¿Qué se siente que tú tienes que estar pasando de coro en coro? ¿Qué se siente que para que te den una entrevista tú tienes que con el otro hablar de Litchi a un canal? ¿Qué se siente que de la única manera que te conocen es porque tú eres ex de Chupamela? ¿Qué se siente que tienes que hacer este disco para poder estar live? ¿Qué se siente que ni tatuándote el show de Carlos, Carlos te ha invitado a una colaboración? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer con todos mis amigos un qué se siente con el problema. ¿Están ready? ¿Están ready? Bueno, vamos con el video. ¿Qué se siente que tú aparenta que tienes tener la plata que tienes para poder venir bien y anda en una discoteca y lo que parece un rialengo? ¿Qué se siente? El tercero de lo que es el más viejo con más seguidores que nadie te conozca. ¿Qué? ¡Feliz! ¡Feliz! Es contenido, ¿eh? ¿Qué se siente que de la única manera que te conocen es porque tú eres ex de Chupamela? No se lo gore, no se lo gore, no se lo gore. ¿Qué se siente que yo he estado con varias mujeres bien solicitadas de la red y que a ti no te conozcan ni por tal... ¿Qué se siente que tú te creas la madura y que mis amigas dicen que tú no llegas ni al primero? ¿Qué se siente que después que tú... ¡Feliz! 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 ¿Qué se siente que yo estoy live y no de chicharrón? Tienes que hacer este limbo para poder estar live. ¡Feliz! ¿Qué se siente tirarle a una mujer que es madre y todavía está buena? ¡Feliz! ¿Qué se siente que yo no te tiré y si tú pensabas que yo te tiré todavía tú no estabas preñada? ¿Qué se siente que la única vez que has cogido más o menos view fue hablando de mí? ¡Feliz! 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 Mi amor, ¿qué se siente que eres darte a todo el que viene al show por primera vez si nadie te hace caso? ¡Feliz! 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 ¿Qué se siente que tú tuviste que hacer un video lambiendo en las redes sociales para que te invitaran al show o que tú no hubieses llegado? ¿Qué se siente que la Gigi me había dicho a mí que tú no resuelves? ¡Feliz! 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 ¿Qué se siente que Gigi te voltea a volteas a robarte unos cuatros? ¡Feliz! ¡No! 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 ¿Qué se siente de tú tener tanta depresión y tanta bajotestima que tienes que fingir a乗tumos y a tus personajes? ¡Que al final no te queda bien! ¿Qué se siente que tú tienes que buscar otra personas para llenar el vacio de paul? ¡기를 comproper fertile! ¡ wereeo! ¿Qué se siente que tú no tienes que tirarme y tener que oscurirme al paul porque en mi cara no podes decir lo que tú quieres decirme no que se siente que teniendo todo intercambio seguidor y dinero que tú tienes tiene diente amarillo que se siente amarillo es hombre y que se siente que con todos los intercambios con todo lo que lo van a hacer con todo el cargo estoy en radio estoy cobrando dinero y tú ni cobrando dinero estás y recuerda que tengo un mes voy bien exacto que se siente que el dinero que tú ganas en las redes se lo ofrece a los tígeres y ninguno te lo quiere que se siente que todo lo que te digan tus amigos tú lo digas y el que no la real ni real eres tú que se siente que el árbol que da frutos que le tiran más y como tú no da frutas y no te tira nadie que se siente que yo prefiero que se siente que yo prefiero que de mí salen cosas favoritas y no diciendo que es leal chismosa y que se empieza a hablar mal de la gente y que se junta con la gente por sonido que se siente que a ti te invitan a todos los programas de relleno que se siente que yo no tengo que estar pregonando a quien yo me saco de mujeres de nivel y nadie lo sabe ahora tú siempre tiene que estar preguntando los cueritos que te que se siente que tú pregonas de que tú eres un amigo leal y todo el mundo se te mueve del lado entonces todo el mundo que tiene que estar mal y tú eres el que está bien que se siente que yo te pedí que abandonara tu trabajo que se siente que tú dejaste que se siente que todas las mujeres que te tiran la que de verdad te tiran todavía te fallan y nunca tan contigo de verdad que se siente que yo no tengo que coger vivo ni hablar de nadie porque yo soy yo y voy a seguir siendo yo hasta que sea yo que se siente que de la única manera que a ti te llamen para el show es cuando haya mucha gente porque si vas tú solo no pueden hacer vídeos que se siente que me tienen que invitar los vídeos donde hay mucha gente porque si me invitan solo brillo más que toito y tienen miedo con los parques de hotel que se siente que ni tatuándote el show de carlos carlos te invita a una colaboración pero dije que me la iba a hacer si lloras voy a hacer que llores de verdad ok que se siente que están viendo tengo más seguidores que tú en tic tac que se siente que tú haciendo ese disparate de contenido no tiene mal que yo soy que se siente que teniendo marca ha visto más caro que tú que se siente que tú tienes que hacer un personaje de porque en realidad la verdad es que tú no importa no importa no importa no importa no importa no importa porque yo no lo estoy porque está yo lo estoy si realmente si yo lo estoy yo lo estoy sí 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 que se siente que la más leal de su coro entero soy yo y que de ti tus amigos nos pueden decir lo mismo no no que se siente que el más de una relación con ella que se siente que con él o sin él que se siente 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 en hacer sin talento y hacer un show mediático y decir a tus amigos que te etiquetan para que te puedan invitar al show de carlos que se siente que tú tienes desde que naciste enamorando a paul y no te hace caso que se siente que se siente que lo que tú tienes que tirarme con paul pero que se siente y lo peor del caso es que tú sea otro pokemon más normal hecho de carlos y yo tengo medio convencional y esa gente tenga mi nombre hecho ya que se siente que tú te sofoca para decir algo y nadie te entiende que se siente que tú no tienes léxico ni sabes estudiar ni sabes hablar y el profesor no lo entiende que se siente que a los 17 años termine la escuela y que se siente que lo terminaste pero sigues viviendo en el mismo hoyo donde naciste si no yo estoy progresando que se siente que no es que yo no vi la cara es que si yo vi la cara la hundo a tu vida y tú prefieres enconderte porque te hunde tú que se siente que de mí se dicen cosas bonitas y de ti no se dicen tantas cosas que se siente que yo tengo menos años que tú en los medios y tengo más cuarto que tú y tú no te ha demostrado nada en los medios que se siente que se siente sea un alacrán la vida entera queriendo chupar el sonido a otro que se siente que cuando yo aparecí en las redes yo tenía mucho dinero ya y tú tienes la vida entera y no ha hecho ni un peso que se siente que yo no tengo que vivir en un mundo de fantasía de que yo soy el que más tengo cuando yo simplemente vivo con lo que necesito y mi gente está bien con eso que se siente que se siente que se siente que en realidad tú no va la nota que tú aparenta a ver las redes y que cuando te van a la calle tú todo es culo que se siente que se siente que tú me hayas dicho a mí y al final que se siente que tú que se siente que tú dices que eres mi amiga de toda la vida y le haces creer algo al público que eres mi amiga y ni siquiera me ha invitado a tu programa que fuera muy directa eso fue muy directa pero una regla como la del show, la del showUnknownsthet que se siente tener esquizofrenia porque eso nada más pasa en tu mente ¿Qué se siente? Que tuviste que estar enemiga mía Porque tu marido se puso celosa ¿Qué se siente? Haberte creado un TikTok Nada más para tirarle a Jeremy Y ni en persona él te responde ¿Quién? Se acabó ¿Qué se siente? Tener todos los seguidores que tú tienes Y vestir con ropa de reguera ¿Qué se siente? Que tú tienes complejo de la Piri Porque tú no tienes personalidad propia ¿Qué se siente? Que todo el mundo tiene que decirte Lo que tú me vas a decir Porque tú no tienes creatividad ¿Qué se siente? Que tú estás haciendo contenido Igual que la Piri Pero al final tú no llegas a los talones de ella ¿Qué se siente? Que yo quiero ser como la Piri Y tú quieres ser como Roswell ¿Qué se siente? Que tú me estás tirando por la ropa Pero al final tú no tienes los cuartos Para comprarte lo que yo tengo puesto El hueso ¿Qué tú tienes puesto corazón? Porque yo como que no lo estoy Estilo veo Porque tú eres Al final ¿Qué se siente? Que tú quieres ser como José Aria Y al final tú no puedes ¿Y como quién? Que yo quiero ser por fin ¿Qué se siente? Que tú tienes el dinero Para comprarte esa ropa Pero no para comprarte una cadenita Pero fue ella Que habló de la ropa de ella ¿Qué se siente? Que al final tú estás haciendo Pila de contenido Y al final tú no tienes Ni siquiera una colaboración ¿Una colaboración con? Con Carlos Con Carlos Con una marca Con un restaurante ¿Con qué? Con nada ¿Qué se siente? Que sin ser la ambona Ni hacer nada que si yo qué Yo tengo más cuartos que tú ¡Ay! Piénsalo otra vez Sí, Jorla Piénsalo otra vez Piénsalo otra vez ¿Qué se siente? Tengo bien todos los cobre Que te brindan el robo ¿Qué se siente? Que tú dices Que no coge intercambio Y es porque no te tiras ¿Qué se siente? Tienes un millón de seguidores Y no coge ni 10 mil Viva la historia ¿Qué? Pero es la co-hitoria ¿Qué se siente? 50 mil Que yo con más de 150 mil views Y tú, pasona Tienes que hablar de Chime ¿Qué se siente? Que me escribiste por una colaboración Y te dije que no podía ¡Ay! ¡No! ¿Qué se siente? Que no se nota Porque tú me dijiste Si eres tú Yo voy Mira dónde está Mira ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que me dices 15 mil pasos en julio Para robar ¿Y yo te voy a ir a pagar? ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Yo te voy a ir a pagar! ¡Me voy! ¿Qué se siente? Que me dicen Mis amigas Que tú ubicas en dos segundos Y ya todo Ah, pues yo no ya todo Bueno, no me entiendes Se fue la luz Se fue la luz Corte, corte ¿Cómo tú dices? Mira ¿Qué se siente? Que tú Con tu corito entero Hay una historia ¿Quién fue la mamá? ¿Y quién fue ese? ¿Cómo así? ¿Qué se siente? Ah ¿Qué se siente? Que tu compañero Dí que queda Y no es recreo Y que te cogió la mujer ¿Qué se siente? Coger algo que ya tú no quieres Se acabó Hablamos más tarde ¿Qué se siente? Que tú vives saltando de coro en coro Y yo no salto tanto ¿Qué se siente? Que tú no salta tanto Porque tú no eres bienvenido En ningún coro ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que yo no estoy bienvenido En ningún coro Pero prefiero tener mi coro Que te haya la buena y la mala Y no que siempre estén las buenas ¿Y qué se siente? ¿Y de qué te vale Que tú te hagas la buena y la mala? O sea, al final No valoran quién tú eres Una mierda ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Quién no valora Quién tú eres? Que tú le has dado la mano a comer Siempre están hablando mal de ti No valoran lo que tú Y que se siente Que al final Eso no habla de O sea, eso no habla de mí Eso habla de ella De ella De ellos De ellas De ellos Ah, bueno Porque hay un bugarrón por ahí Pero también de ellos ¿Qué se siente? Espérate, mi amor Porque espérate Que de verdad es duro ¿Qué se siente? Cuando te invitan a una entrevista No es para hablar de tus éxitos Sino es para hablar De los problemas de las redes Que tú tienes ¿Qué se siente? Cuando yo vi un canal Yo estoy segura Que voy a dar los views Y el que te invita a ti Está muerto ¿Qué se siente? Que tú dices que estoy muerto Pero ya voy tres videos Que voy a los tuyos Entonces si yo no estoy Si tú eras muerto No me hubiera invitado ¿Qué se siente? Que tú estás alto Día al gimnasio Y no termina de rebajar Las tres libras esas ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que por lo menos voy al gimnasio Y luego una actitud Y no tengo que pagar una lipo Como haces tú ¿Qué se siente? Que yo tenga No puedo pagar una lipo Si no puedo pagar tres Nunca intercambios Y tú todo lo haces por intercambio Esta comida ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que a mí me quedan por intercambio Y a ti ni por eso Que tenés que pagar los cuartos ¿Qué se siente? Que por una marca tuya Yo no cojo ni un cuarto Porque pagan muy poco Y tú la coges Y tú la coges Por los rebotos que yo te hago ¿Qué se siente? Que las marcas si me quieren a mí Y a ti no te quieren Por lo que tú proyectas Excel las redes Diablo ¿Qué se siente? Que por una marca Que yo cobre Que tú te retires el año entero Y tú tienes que estar de picote en picota ¿Qué se siente? Que ¿Qué se siente? Que tú dices las marcas picotes en picotas Pero yo tengo marcas de renombre Y tú ni una tienes ¿Qué se siente? Que tú te enamorado De tu mejor amigo Y él te hace Y él te hace Con mujeres es mujeres ¿Qué se siente? ¿Qué se paga una view? Pero no soy como tú Que tengo que estar recortado De alguien Para sacarle su view Y poder sonar un año entero ¿Qué se siente? Ah no, eso no puede ser posible A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué se siente? Que los hombres no quieren estar contigo Porque tú los tienes chiquitos Y a mí me sobran la gente ¿Qué se siente? Que para tú coger view En un video de YouTube Tienes que subir sus historias ¿Qué problema? O tienes que agarrarte un sonido Para que esos videos Te cojan los views Y que vayan a ver ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que con lo que yo gano En mi canal de YouTube ¿Qué? Tú Hace rato Tú hubieras retirado Las redes sociales Porque tú te conformas Con poco ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que no me conformo con poco Sino que estoy esperando El momento indicado Para poder subir Y tú No tú quieres abarcarlo todo Y por eso es que te estresas ¿Qué se siente? Que a mí me sale Todo natural Y tú en cada video Tienes que fingirlo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que a mí sí me llama Para hacer papeles Y a ti no ¿Qué se siente? Que yo estudié en la universidad Y tú no ¿Quién? ¿Qué se siente tener un título? No llega a nada Y yo sin título soy rico ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tú puedes tener Todo el dinero del mundo Pero no tienes La madurez de poder Sentarte a hablar Ni siquiera con el presidente Es más Ni siquiera con un empresario Esa gente ni te conoce Y tú estás hablando de esa Esa gente ni te conoce Y tú estás hablando de esa No te conocen los niños Y te va a conocer el presidente Y siquiera viene a Lea Feli No, no, no Está rápido, muchachos El presi El presi El presi ¿Qué se siente? Ser lo de ti toque el más viejo Y con más seguidores Y otra vez Que nadie te conozca ¿Qué se siente? Que tú lo que estás hablando Es incoherencia Porque obviamente Soy de los que más seguidores Tienen que conocerme Porque son 2.700.000 Eso fue en el 1981 ¿Qué se siente? No pesa 20 libros ¿Qué se siente? Que yo no tengo que pesar 1.500 libras Como pesa tú Y aún así Doy el piloneo necesario Pa... Chacho 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 ¿Qué se siente? Que yo he estado Con una de las mujeres Más codiciadas en la red Y que tú te has hecho Pajar Al nombre de ella ¿Quién? ¿Nashla gobala? Quiero preguntar ¿Por qué Nashla? ¿Qué se siente? Usar prendas falsas ¿Qué se siente? Que usted cree que un hombre macho Y lo que anda en chancleta Rania Porque eso es un hombre Que anda raniando Con chancleta ¿Qué se siente? Que en un anillo yo tenga El inicial del vehículo Que tú quieras ¿Qué se siente? Que lo único que tú puedes pregonar Es que tú tienes cuarto Más nada Eso es lo que yo tengo Y tú no ¿Qué se siente? Que tú crees Que porque tú tienes más Que el otro El otro no tiene ¿Qué se siente? Que te hiciste un video Diciendo que yo no soy TikToker Y resulta Que te hubiste la rosa Porque yo no soy TikToker Yo soy mucho más de ahí Y a ti no te reconocen Ni por TikToker Ni por Instagram ¿Por qué me reconoces? Por nadie Porque no te conocen ¿Qué se siente? Que tú Privas de que tú eres más duro Y te llenaste Porque yo dije en un video Que tú no eres TikToker Yo no me llené ¿Y por qué le llevo presente? ¿Qué se siente? Esto va para todos los Instagram ¿Qué se siente? Que yo con menos seguidores Que todos ustedes La historia a ustedes No le pasan de 30.000 views ¿Qué se siente? ¿Aún tú no ha visto la de Jeremy? ¿Jeremy tiene más que yo? Él no ha visto la mía ¿Vamos a abrirlo, Lago? Vamos a abrirlo ¿Qué se siente? Que tú cambias de novia Como cambias de panty ¿Qué se siente? Que yo cambio de novia Como cambias de panty ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que la gente que yo me doy Tú desearías estar Y a ti que yo no estoy sin caso ¿Qué se siente? Que tú duraste como 8 meses Tirándole a alguien De las redes Y te puso a coger lucha Y al final la vi Tenía un besito ¿Qué se siente? Que al final Yo te vi eso a ti Pero fue mentira Porque tú todo se lo dices A tus amigas ¿Qué se siente? Que la única que se lo dices A todas tus amigas Eres tú ¿Qué se siente? Que ahora mismo Yo tengo muy pocas amigas Y tú lo sabes ¿Qué se siente? La de tortura La de tortura Es mi hermana Es mi hermana Es mi hermana Es bueno ¿Qué se siente? Ay Oh my God ¿Qué se siente? Que todavía tú me digas Guau ¿Qué se siente? Que yo te... Oh my God ¿Qué se siente? Que tú viste Pero lo que tú no... Eso eran los 20 Y los 15 Así ahí ¿Qué se siente? Que yo soy muy... Y por eso Yo misma Ay... Oh my God ¿Qué se siente? Oh my God 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 La marita La marita ¿Qué se siente? Que sin mí en las redes Tú no eres nadie ¿Qué se siente? ¿Qué onda? Tú llegas a mi vida Y yo era alguien Ay ¿Qué se siente? Que en ese tiempo Después del reboot Tú estabas batida Y que fui yo Que te reviví ¿Qué se siente? Que Yaelín te cambió Por la peri ¿Qué se siente? Que ella Yo la duelo tanto Que se llenó de obvio Porque yo andaba ¡Wow! ¡Yéblo! ¡Wow! No, está yo ahí Me tiró Marita ¿Qué se siente? Me voy sentimental ¿Qué se siente? Que por tu culpa Se separó las chicas Ay Ay Oh my Ay Ay ¿Qué se siente? ¡Un gigante! ¡El live! ¿Qué se siente? Que yo le di a ustedes Que continuaran El proyecto sola Pero al final Me di cuenta Que soy yo Que dios los números ¿Qué se siente? Que no continuamos Porque yo sentía Y Kika también Que era Reuníamos les chicas Ay 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 Que creí Que éramos les chicas Todas juntas ¿Qué se siente? Que tu amiga Me culpe Que yo soy también Vítica Soy vaina de algo Sin yo salir Tú lo sabes Y tú la apoyas Estoy en el área ¿Qué se siente? Que Yaelin te dejó bote en Miami ¿Qué se siente? Que a mí Me rogaban Por yo quedarme Y yo soy una buena amiga Y yo me quedé Y que si ella también Tú la necesitaras Tú no te quedaras Como yo me quedé ¿Qué se siente? Que muchísimas veces Yo estuve ahí Y no fue así ¿Qué se siente? Que a ti también Te incluyeron del coro Por gente hipócrita ¿Qué se siente? Que a mí no me incluyeron Que yo no vivo parando En cámara Que yo soy sonidita ¿Qué se siente? Juntarte con alguien Y que tú consideres Tu amiga Que habla mal de ti ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que a mí me digan Que toda la pila de mierda De mí Yo criándote a mi hermana ¿Qué se siente? Que al final Yo tengo pruebas Para enseñarte De la que tú consideras Tu hermana Que habla mierda de ti Y tú al final Estás con ella ahí Como que si no ha pasado ¿Qué se siente? Que tú tienes que hacer Lo que digan tus padres Si no ellos te dejan de hablar ¿Qué se siente? Que yo tenga mi cuarto Por mí misma Y que tú no tengas Ni 300 mil En tu cuesta de banco ¿Qué se siente? Que eso es lo que yo digo Por fuera Pero no es lo que es ¿Qué se siente? Que todos los hombres Te reboten Porque en verdad Tú no piloneas Como pilones rebeldes ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tú no estás con un hombre Porque tú no sabes pilonear Ella sí sabe Ay, está bien ¿Qué se siente? Te la digo de verdad Que tú Estés con tu pareja Ay, no Dilo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tú tienes que estar pasando De coro en coro ¿Qué se siente? Que yo no he pasado De coro en coro Y que sigo igualita ¿Qué se siente? Que tu mamá Te haya rechazado Por ser Camila ¿Qué se siente? Que la tuya también Por mi culpa ¿Qué se siente? Que tú pares delirando Por una persona Y que al final Otro influencer Le comenten ¿Qué se siente? El diablo Yari El perro fue para ella Fue para ti Oh Ya está bien Me voy a dejarlo hasta ahí Ya, ya, está bien Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Sí Te siguen en todas las redes sociales Comenta ¿Cuál fue? De cuál fue el que más te gustó Gracias Gracias Y si yo me invito a darle Hay bobo Hay bobo Hay bobo Hay bobo No, no, no Transición 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 ¡Ponle!